Bueno señoras y señores, estoy como un perro rabioso porque el Real Madrid, ya habíamos avisado, se enfrentaba hoy al partido más importante de la temporada. Partido que se jugaba en el Santiago Bernabéu contra el Rayo Vallecano. Partido posterior a la victoria en el Clásico en el Estadio Olimpíc de Amunduic. ¿Por qué decía yo que era el partido más importante de la temporada en mi blog el otro día en el canal más blanco que la leche? Fácil, porque el Madrid tiene tendencia a que después de ganar un Clásico se confía. Exceso de confianza de pensar, ya hemos hecho el trabajo, vamos a ganar la Liga fácil, somos superiores. Gran error que cometemos todas las temporadas que ganamos el Clásico en la primera vuelta. El año pasado pasó igual y nos vinimos abajo. Por eso estábamos preavisados de que este partido era clave, absolutamente clave. Y, señoras y señores, hemos vuelto a tropezar otra vez en la misma piedra. Real Madrid 0, Rayo Vallecano 0. Empate sin goles, donde el Real Madrid ha vuelto a demostrar lo que es este equipo. Sin los goles de Bellingham, el Madrid es la nada. Ese es el mejor resumen que se puede hacer a día de hoy del Real Madrid. Sin los goles de Jude Bellingham, el Madrid es la nada. Lo hemos estado repitiendo por activa y por pasiva, que el Madrid ha salvado muchos partidos, muchos puntos con los goles de Jude Bellingham. Que estaba haciendo unas cifras de absolutamente ensueño, que nadie esperaba, que estaba tirando del carro de manera bárbara. Pero claro, habrá algún día, hemos avisado ya tantas y tantas veces, de que Bellingham o no estará por lesión, por baja, por lo que sea, o directamente no estarás bien ese día. Todo el mundo tiene algún mal día en la vida, ¿no? Lo raro es hacerlo bien siempre como lo está haciendo Bellingham. Bueno, pues ese día ha llegado, el gol de Bellingham no ha llegado al Real Madrid en el día de hoy, y el Madrid se ha visto lo que es, un equipo sin gol. Donde esta variante de táctica a 4-4-2 ha beneficiado al inglés, claramente está, pero el resto ha salido claramente perjudicado a nivel individual. Figuras como Vinicius Jr., como Rodrigo, han perdido, fuelle clarísimamente esta temporada, y no sé si la recuperarán en algún momento con esta táctica. Yo lo pongo muy en duda. Como siempre, señoras y señores, podéis pulsar el botón de like total y absolutamente gratis a este vídeo. Vamos a empezar dando las alineaciones del partido. El Real Madrid ha salido con una 4-4-2 en rombo, con Kepa Rizabalaga en portería, en defensa Dani Carbajal lateral derecho, como centrales Antonio Gúdiga y David Tálava, como lateral izquierdo Fran García. En el centro del campo, Kamavinga como pivote defensivo, acompañado de Valverde y Luka Modric. En la media punta, Jut Bellingham, y en ataque, José Lu y Vinicius Jr. Como veis, algunos cambios en el once, la entrada de Fran García porque, pues, Mendy está lesionado, y como Kamavinga no podía jugar de lateral y de pivote a la vez, porque Chouamendi también está lesionado, pues ha jugado Fran García de titular. Kamavinga en la posición de pivote defensivo. Ha entrado Modric por Kroos, y luego la entrada de José Lu de delantero centro por Rodrigo, que sigue estando a un nivel absolutamente terrible. Por parte, el Rayo Vallecano ha salido con una 4-1-4-1, formado por Dimitri Eskin en portería, en defensa Ratiu, lateral derecho, brutal partido que se ha marcado el tío, Abdul Le Genné y Alfonso Espino en defensa, en el centro del campo, Oscar Valentín de pivote defensivo, cuatro medias puntas que son Isi Palazón, Pate Cis, Unai López y Álvaro García, y en punta Raúl de Tomás. Un Rayo Vallecano, que la verdad, pues está haciendo una temporada, pues en la zona media, tranquila, sin sufrir, ¿vale? Tuvo un muy mal partido contra el Atlético de Madrid, pero el resto, bueno, pues está ahí aguantando bastante bien, ¿no? Defendiendo bien el equipo, repito, quitando ese partido contra el Atlético de Madrid, y bueno, sacando buenos resultados, ¿no? ¿Qué podemos decir de este partido? Bueno, pues el inicio del partido que Cicca ha empezado de manera muy regular por parte de los dos equipos, donde brillaban más los errores individuales, con malas entregas en zona defensiva, que han regalado balones tanto a los jugadores del Real Madrid como a los del Rayo, y que además ambos han sido incapaces de aprovechar esos errores garrafales, porque nada más comenzar el partido, Valverde se anticipa un balón en una mala salida del Rayo Vallecano, se queda mano a mano contra el portero, y perdona una oportunidad imperdonable, imperdonable la oportunidad que ha perdonado Valverde. El Real Madrid ha respondido a ese gran error del Rayo con dos errores gravísimos en zona defensiva. Uno fue de Fran García, con un pase también horizontal terrible, que se adelanta también un jugador del Rayo, y otro de Luka Modric, que es impropio de él, también haciendo lo mismo prácticamente, dejando a toda la defensa vendida. Afortunadamente el Rayo también le ha faltado Fuelle para aprovechar esos gravísimos errores del Real Madrid. Con el paso de los minutos, pues hemos visto que el Madrid ha ido cogiendo un poquito de control al partido, hemos volcado en exceso el juego por banda izquierda, intentando continuamente llegar por la banda de Vinicius Junior, el Madrid se ha visto que la banda derecha estaba muerta totalmente, todo el juego venía o por el centro y por la banda izquierda de Vinicius, y bueno, lo que hemos visto es intentar generar jugadas peligrosas, algunas de ellas se han terminado en remate alto, otras desviado, y otras con parada de Dimitrieski, hemos visto a un José Luque que todo lo que le tirabas lo remataba, fallándolas todas evidentemente, y bueno, pues hemos llegado al descanso con 0-0. Un Madrid que ha sido bastante superior al Rayo, el Rayo prácticamente no ha llegado nada en la primera parte, el Madrid ha generado 4 o 5 claras, pero con mucho desacierto. La segunda parte, pues ha pegado un bajón en el equipo, sinceramente, ¿no? Cuando más tenía que apretar el Real Madrid después de irse al descanso con 0-0, pues todo lo contrario, el Rayo ha ido cogiendo un poquito más de tranquilidad en el partido, los cambios han ayudado al Rayo a tomar un respiro, el Madrid tampoco ha aprovechado demasiado bien los cambios, porque Ancelotti con 0-0 el partido y con máxima urgencia, lo único que ha hecho es hacer tres cambios separados, uno, uno y uno, teniendo cinco por hacer, y bueno, cierto es que en un momento dado ha cambiado de 4-4-2 a 4-3-3, pero no le ha servido de mucho. La verdad que de los pocos que ha aportado ha sido Rodrigo, que ha tenido alguna oportunidad clara, que como sigue en claro desacierto el brasileño, pues sigue sin meter ni una, y bueno, pues al final, los últimos ya 10-15 últimos minutos, el Rayo ha vivido súper tranquilo, ¿vale? El Madrid se ha empezado a poner tan nervioso, y como no llegaba el gol del Salvador Bellingham, pues al final ha muerto haciendo absolutamente nada, ¿vale? Generando el mínimo peligro posible. O sea que verdaderamente la primera parte del Madrid estuvo bien pero con mucho desacierto, y la segunda pegó un bajón de juego, alguna ocasión se ha generado por huevos, porque alguna hay que generar, pero muy poco para lo que esperábamos del Real Madrid en la segunda parte. Hemos visto a un Ancelotti muy cobarde una vez más, repito y reitero, con el tema de los cambios, no se ha atrevido a poner a Arda Guller, no ha salido a por todas cuando veía que el partido se le escapaba, contra el Sevilla hizo más de lo mismo, o sea que Ancelotti, entre la opción de decir, mira, vamos a por todas a ganar, arriesgando, con riesgo de que te puedan meter un gol al contra, o mantener el empate, el tío se queda con el empate, eso lo tenemos claro, ¿no? Y lo dicho, pues hemos desaprovechado una oportunidad de que esta semana el Atlético de Madrid había perdido, de que habíamos ganado el Clásico al Barcelona la semana anterior, y eso da muchísima rabia, la verdad, da muchísima rabia. Encima el Barça ayer ganó en el último minuto, y bueno, es que es alucinante, de verdad, es que por más que lo pienso, es alucinante, ¿no? Queda claro y evidente, vuelvo a repetir, que el Madrid esta temporada, con el cambio de sistema 4-4-2, han salido perjudicados Vinicius y Rodrigo. Ha salido muy beneficiado, Bellingham, que está brillando brutalmente, pero el día que Bellingham no mete gol, el Madrid no tiene gol, ¿vale? No tiene llegada, está viviendo de los goles que mete Bellingham, y alguno que mete José Lu, pero José Lu, ya sabemos que es un delantero que es de tercer nivel, que sabe muy bien el oficio, que sabe siempre estar en donde hay que rematar, pero luego para meterlas le cuesta Dios ayuda. ¿Termina metiendo algún gol José Lu? Claro que termina metiendo alguno, de tanta insistencia que tiene, ¿no? Hoy, por ejemplo, no lo ha metido, pero otros días, de tanta insistencia, termina marcando alguno, ¿no? Pero claro, el Madrid, lo que necesitaba, no era José Lu, no era Rodrigo de 9, que no le gusta jugar ahí, necesitaba un jugador como Harry Kane, que me harté a pedirlo este verano por activa y por pasiva, porque es un jugador de altísimo nivel, el jugador más parecido que había a Karim Benzema en el mercado, el que más con diferencia, y, señores, el Madrid no quiso invertir, no quiso invertir en Harry Kane, decían porque era viejo, porque, no sé, realmente no entiendo lo de la vejez, porque tiene 30 años recién cumplidos, ¿vale? Ha habido un montón de jugadores del Real Madrid que se ha dejado un montón de pasta, que han venido con 28, con 29 años, no lo entiendo el por qué Harry Kane no puede venir con 30 años recién cumplidos a un Real Madrid a rendir 3, 4 años a altísimo nivel, porque ahora está en el Bayern y se está sacando la minga, ¿vale? Algunos dicen que es porque no hay dinero, puede ser que no haya dinero, pero el Madrid, cuando no ha habido dinero, lo que ha hecho es vender a uno para fichar a otro, eso es lo que lleva diciendo el Madrid desde hace 10, 15 años, pero un montón de veces lo ha hecho, lo ha hecho cuando vino James, cuando vino Bale, cuando recientemente, joder, se me ha ido ahora el santo al cielo, ¿vale? Cuando tuve que vender a Kraft, ¿eh? Cuando tuve que vender a Odegaard, es así, ¿no? Hemos estado fichando estas temporadas, para fichar a Chomini se fue Casemiro también, ¿eh? Uno por otro, entonces es lo más normal, ¿vale? No somos un club de estado, está claro, ¿no? Pero el Madrid tenía piezas para vender, para intentar invertir en un delantero, porque el Madrid tiene que tener obligatoriamente, como he dicho en el directo, un portero de altísimo nivel y un delantero de altísimo nivel, lo otro también tiene que ser bueno, ¿no? Pero las piezas en las áreas son claves para cualquier equipo top, claves. Y el Madrid no puede ir sin delantero centro por la vida, no puede, y más cuando se te acaba de ir el balón de oro. Karim Benzema, el mejor jugador del mundo, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que hay, señores, ¿eh? Esto es lo que hay. Así está la plantilla, Ancelotti además también pues tira de cobardía para sumar más, pues, a la baja de lo que ya tienes en el equipo, ¿eh? Porque es que Ancelotti tampoco pone nada de su parte, ¿eh? Salvo sacarle rendimiento a Bellingham, que eso lo ha hecho fenomenalmente bien, pero no sé, no sé, el equipo no lo veo fino, está claro, el otro día contra el Barça si no es por Bellingham no íbamos a ninguna parte, hubiéramos perdido el clásico, entonces pues estamos viviendo, repito y reitero, de Bellingham. Y si Bellingham se apaga un día, estamos muertos, estamos muertos porque no hay quien aparezca, no hay quien aparezca, ¿no? Esa es la realidad. Encima el último cambio ha sido Nacho por Camavinga, es que es insultante, coño, de verdad, ¿eh? Vas 0-0 y sacas a Camavinga para poner a Nacho, vete al ataque, cojones, y quédate con tres defensores, joder. Es que estamos en casa, estamos en el Bernabéu, con el público a favor. Si no juegas ahí a hondanadas tirando para arriba, que es lo que ha hecho millones de veces Ancelotti en otras temporadas, pero esta temporada está más cobarde que nunca Ancelotti, no entiendo por qué, esta temporada está más cobarde que nunca, porque esta temporada sí que ha ido a lo loco para arriba. Hemos ganado un montón de partidos yendo a lo loco, pero este año lo más valiente que ha hecho en su vida es ponerla 4-3-3 en el día de hoy, ¿vale? Eso es lo más valiente que ha hecho y ya le ha aparecido demasiado en exceso, ¿no? Cuando 4-3-3 llevamos jugando desde 1902. En fin, llevo un cabreo de la hostia de la verdad porque estamos súper avisados, ¿eh? Súper avisados, ¿eh? Vamos a poner las notas que para la verdad pues ha tenido nulo trabajo en este partido, le vamos a poner un 7 porque pues el hombre no ha tenido que hacer trabajo, así que le vamos a poner pues una 7, una nota normal, un 7, ¿vale? Carvajal, hoy Carvajal defensivamente ha aguantado bien, pero ofensivamente pues ha estado muy torpe, ¿vale? Con los centros muy torpe en la toma de decisiones. Le vamos a poner a Carvajal un 5. O'Gudiga yo creo que ha sido de los mejores del equipo a pesar de que al final del partido se ha vuelto loco con las discusiones y demás, ¿eh? Yo creo que ha hecho un partidazo a O'Gudiga, ha hecho un partido muy completo a nivel defensivo, una roca total, sobre todo en juego aéreo, así que le vamos a poner a O'Gudiga un 9. Alaba pues también ha estado bastante serio en el día de hoy a pesar de que el otro día en el Clásico fue un desastre, le vamos a poner a Alaba un 8,5. Fran García, bueno, ha cometido un gran error en la primera parte, pero luego yo creo que ha rehecho su partido para bien, le vamos a poner a Fran García un 7. Camavinga, yo creo que ha hecho un buen partido Camavinga, luego ha recibido un golpe, ha tenido que salirse un ratito a que la atendieran y la han tenido que cambiar, pero yo creo que ha hecho un partido bastante decente, Camavinga, le vamos a poner un 7,5. Valverde, muy flojo, ha tenido una primera oportunidad increíble, imperdonable y luego ha perdido millones de balones, ¿vale? Millones de balones, Valverde, muy desacertado, un 2 para Valverde, muy flojo. Modric, yo creo que ha estado bastante bien Modric, dentro de lo que cabe, el jugador pues ha movido muy bien dentro del campo, ha metido buenos pases, buenas asistencias, lo que pasa que, bueno, pues al equipo le falta gol, le falta gol, esa es la realidad, ¿no? Así que le vamos a poner a Modric un 7,5. Bellinga, empezó bien la primera parte, se ha ido apagando en la segunda, desgraciadamente, tuvo un golpe en el hombro que casi nos dio el susto ahí de que lo iban a retirar, aguantó, no sé si luego ha jugado con Dolores, no lo sé, pero desde luego ha bajado su nivel, le vamos a poner a Bellinga un 6,5. Joselu, bueno, ha tenido varias oportunidades, muy desacertados en todos los remates, pero siempre genera peligro, le vamos a poner a Joselu pues un 6. Vinicius Junior, bueno, yo creo que Vinicius ha sido el mejor atacante del Real Madrid, el que más lo ha intentado, el que más ha generado peligro, el que más ha movido el avispero, pero una vez más ha fallado en el acierto, también, todo se ha dicho, así que le vamos a poner a Vinicius un 7,5. Saliendo del banquillo, Rodrigo, bueno, pues ha tenido un par de ocasiones, que ha podido ser gol, pero desgraciadamente no los ha metido, le vamos a poner a Rodrigo un 5, Toni Kroos, tampoco ha aportado en exceso, la verdad, se supone que le daba intentaba salir para dar un poquito de salida limpia de balón, tampoco que lo haya hecho, le vamos a poner un 4 a Kroos, y Nacho, pues no ha dado tiempo a hacer prácticamente nada, ¿no? Y yo creo que el peor del partido ha sido, en este caso, Carlo Ancelotti, ¿no? Carlo Ancelotti, pero bueno, así en la vida, señoras y señores, este es el planteamiento de plantillo que ha querido tener el Real Madrid con Florentino Pérez a la cabeza, sabiendo que además tiene un entrenador que no apuesta nada por la valentía ni por la cantera, por lo tanto, lo que le dabas es lo que iba a aprovechar, no iba a aprovechar nada más, y esto es lo que hay, señores, ¿eh? El Madrid dependiendo única y exclusivamente de Bellingham, y si Bellingham no aparece o no mete gol, estamos muertos, señores. Qué manera de desaprovechar una jornada que era para aprovecharla para bien, ¿vale? En fin, mucha rabia, la verdad. Feliz Navidad para todos y nos vemos. ¡Gracias!